La Iglesia Recuerda a Santa Agueda Siciliad, Quintianos, rechazado en sus avances por la joven Agueda, que ya había ofrecido su virginidad a Jesucristo, en venganza por no conseguir sus placeres, la envía a un lupanar, regentado por una mujer llamada Afrodisíad, donde milagrosamente Agueda conserva su virginidad. La Iglesia, aún más enfurecido, ordenó que torturaran a la joven, que le cortaran los senos. La respuesta de la que posteriormente sería santa fue, ¿Cruel tirano, no te da vergüenza torturar en una mujer el mismo seno con el que de niño te alimentaste? Aunque en una visión vio a San Pedro y este curó sus heridas, siguió siendo torturada y fue arrojada sobre carbones al rojo vivo y revolcada en una ciudad de Catania. Además, se dice que lanzó un gran grito de alegría al expirar, dando gracias a Dios. Según cuentan, el volcán de Engna hizo erupción un año después de la muerte de la Santa, en el año 252. Los pobladores de Catania pidieron su intervención, logrando detener la lava a las puertas de la ciudad. Desde entonces, es patrona de Catania y de toda Sicilia y de los alrededores del volcán, e invocada para prevenir los daños del fuego, rayos y volcanes. También se recurre a ella con los males de los pechos, los partos difíciles, problemas de la lactancia. En general, se le considera protectora de las mujeres. En el País Vasco se le atribuye una faceta sanadora. Es patrona de las enfermeras y fue meritoria de la palma del martirio con la que se suele presentar. Contenta y alegre, se dirigía Águeda a la cárcel, como invitada a las bodas. Encomendaba al Señor su combate con oración ferviente. Que nos alcance tu perdón, Señor. Las súplicas de Santa Águeda, ella que tanto te agradó por el resplandor de su virginidad y por la fortaleza de su martirio. La ex Meaning bíblica agirera a la именно de su habitación es un gran padre. Quierootiaránender a las siguientesas unas tradiciones. Gracias.